La ciudad del tango Vivía en la ciudad del tango, de los empresarios exitosos y de los lincheras, de los políticos y los grandes teatros en la ciudad del obelisco. Desde chico, había soñado con ser detective, pero lo que uno sueña de chico, se ve mejor de lo que es en realidad. Un futuro abordado por la perversión, la tortura, la violencia, entre otras cosas, era el oasis de nuevas generaciones amamantadas con sangre. La ciudad del tango La ciudad del tango Mi último caso fue un homicidio. Había ocurrido en un cine porno cerca de la calle Corrientes. Eran las cuatro de la mañana cuando llegué al lugar y los médicos forenses todavía estaban haciendo el peritaje. ¿Cómo le veo? ¿Otro caso de una puta asesinada, Delgracia? Así parece. Siempre con tantos animos por el trabajo. Lo normal para un caso como este a las cinco de la mañana de un día lunes. ¿Cuánto tiempo lleva el fiambre? Fue recién. En la última función del cine, el encargado de la noticia se acercó para cortarla y encontrar un cerco de sangre. Dígame, ¿cómo carajo puede ser que nadie vio ni escuchó nada? Dígame. Gómez. Vienen a visitarnos. Acá la gente no quiere ser vista. El pibe de la boletería nos explicó que... Había doce personas en ese momento de la acérdida. Todos entran y salen constantes. Este es un lugar de mucho tránsito. Dígame, ¿encontraron el arma homicida? Los muchachos lo están buscando. Por ahora, nada. Es extraño, pero en estos lugares decorren muy pocas mujeres. Además, no se observan indicios de violaciones de robo. ¿Cómo se llama la mujer? Sí, acá lo tengo. Mónica Adeluzzi. Mire, yo sé que usted está por jubilarse. No necesita tomar este caso si no quiere. Sé que es su especialidad. Y muchos de mis muchachos lo tomarían. Claro, no con su experiencia. Encima Gómez, observe la víctima. El asesinato de prostitutas a esta hora de la madrugada es cosa corriente. Para mí este caso está cerrado. No se haga problema. El caso lo tomo yo. Voy a necesitar el documento de la víctima. Envíe el cuerpo a la morgue, así hacen todos los estudios correspondientes. Y averigüe si tiene algún familiar, así les comunica de su fallecimiento. Y si hay algún testigo, avíseme. Los interrogatorios los hago yo. Hasta luego. Lo vemos más tarde en la oficina. Seguramente durante el día, el caso está cerrado. Gómez, ¿qué piensas? Es un ajuste de cuentas, ¿no? No. Fue el proxeneta del gracia. Como siempre. A ver, muchachos, y se apuran que tenemos que quemar el porco a la morgue. Rápido con los rastros que llevaste. Usted también apúrese. Rápido. Va solviendo y no aguanta. Esa noche, después de muchos años, no pude dormir. Adelante. Buen día, Gómez. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Tenemos los resultados de la autopsia, ¿no? Muerte por el borraje cerebral. Le cortaron la carótida con un cuchillo de cocina. El deceso se produjo entre los cuatro y siete minutos. Al parecer, le sujetaron fuerte la cabeza y le taparon la boca. Luego, infligieron el corte. Por eso, nadie escuchó nada. Además, se observan algunos golpes en el mundo que es muy posible que se hayan producido antes del asesinato. ¿Qué le pasa, Gómez? ¿Volvió a las andadas? Desde lo de su mujer que no lo veo tomar. ¿Realmente quiere investigar este caso? Ahora más que nunca, delgraciano. La mujer era decente. La prejuzgamos mal. Pero dígame, ¿cómo puede ser que una mujer casada, de clase alta, sola en un lugar como este en la madrugada de un lunes? ¿Una puta casada y de clase alta? ¿De dónde sacó eso? Antes de que usted llegara, hice una pequeña investigación por mi cuenta. Mónica Adelucci estaba casada con Castelli, un empresario importante de la zona. Su padre, Alberto, falleció el año pasado de cáncer de pulmón. Había sido un exgerente de una empresa afiliada a Techin. Su hermana vive en una quinta de San Isidro. El patrimonio de la familia ronda los 200 millones de pesos. Ella y su hermana son las únicas herederas. Y ahora, una de ellas aparece muerta en un cine erótico de mala muerte. ¿No le parece extraño? Veo que estuvo haciendo los deberes. Mire Gómez, esto tómelo como un consejo. Usted tiene más años de experiencia que yo en servicio. Realmente es un buen detective y lo admiro. Y sabe que yo y mis muchachos estamos a su disposición para el que usted necesite. Tómelo con calma. Con calma. ¿Entendió? El marido seguro sabía qué hacía su mujer en ese cine. Yo creo que no estaba sola. ¿Quiere que lo suiste para declarar? No. Usted y sus hombres entreguen el cuerpo a la hermana. Así tiene la cristiana sepultura la final. Yo iré a ver personalmente a Gastelio. Yo iré a ver personalmente a Gastelio. Buenas tardes, señor Castelli. Mi más sentido pésame. Adelante, oficial. No me diga oficial. Soy detective. Soy detective. Pero si usted lo prefiere, puede llamarme Daniel. Así evitamos toda formalidad. Bien, Daniel. ¿Quiere tomar algo? ¿Ya almorzó? Yo estaba por comer. ¿Qué va a hacer? Antes, el almuerzo lo preparaba Mónica. Ahora... Bueno. Habrá que irse acostumbrando. No quiero robarle mucho tiempo. No se haga problema. Detective. No me molesta. Es decir... Daniel. Estoy dispuesto a colaborar en todo lo que sea necesario para resolver el caso de mi Mónica. Dígame... ¿Qué estaba haciendo usted el domingo a la noche antes que su mujer fuese asesinada? Estaba a punto de dormirme. Tenía que trabajar el otro día. ¿No estaba con su señora? Ella tuvo que ir a la casa de la hermana. Esa noche. A la casa de la hermana. A San Isidro. Mire, Daniel. Yo no sé por qué apareció mi mujer en ese cine de mala muerte. La verdad es que... No sé casi nada de mi mujer. ¿A qué hora salió su mujer para la casa de la hermana? Tomó el taxi a las 12, seguro. ¿Le pareció normal que su mujer fuese a esa hora? Para visitar a la hermana. Sabe... Me disculpe un segundo. Era bastante común que... Mónica fuera a la casa de la hermana. Por lo menos es lo que ella me decía. ¿Se entiende? Mire, Daniel. Yo tenía la sospecha de que mi mujer me engañaba con otro tipo. ¿Sabe, Román? En la autopsia los médicos encontraron que su mujer tenía golpes en la zona del muslo. Dígame la verdad. ¿Usted le pegaba a su mujer? Yo nunca le levanté la mano a Mónica. La cosa estaba mal. Muy mal. Pero yo no soy un golpeador, ¿se entiende? Además, ¿a qué viene esto, detective? ¿A dónde quiere llegar? Yo no tengo nada que ver con la muerte de Mónica. Bueno. Esto es todo. No quiero molestarlo más porque sé que está pasando un momento muy difícil. Quería pedirle si te entendía alguna foto de Mónica reciente. Es para mostrársela a algún testigo, si me lo piden. Sí, espero que tengo algo por ahí. En el dormitorio tiene que haber alguna. Me espera acá un segundo. Toda ciudad esconde secretos. Bajo la sombra de sus grandes edificios, iluminados perpetuamente, se oculta la inmundicia que aquellos que manejan el mundo a su antojo no quieren que se vea. Es la inmundicia humana, olorosa y desagradable que todos, sin importar de dónde vengamos o cuánto dinero tengamos en el bolsillo, inevitablemente producimos. ¿Y cómo le fue con que esté? Se puso nervioso cuando le pregunté si le pegaba a su señora. Según él, dijo que su mujer había ido a ver a su hermana, pero él cree que tenía un amante. ¿Sí? ¿Encontraron algún testigo en el cine? Está complicado. Lo único que tenemos es el pibe de la boletería que asegura que vio a Delucci entrar sola para el cine. El resto de los espectadores se he fumado. Nadie quiere decir que estuvo en ese lugar. Va a tener que conseguir una foto de Castelli y mostrársela al muchacho de la boletería y preguntarle si lo vio entrar en la sala el domingo a la noche. ¿Pasó una noche agitada? Sí. Hace unos días que no puedo dormir. ¿Sufre de insomnio? ¿Tuvo una... regresión? ¿Realmente, Gómez? ¿Quieres seguir con esto? No quiero, pero... pero lo necesito. Pase. Detective Gómez. Adelante pase. Mi más sentido pésame. ¿Sabe que el parecido con su hermana es increíble? Sí, nos confundían todo el tiempo. Perdóneme, señorita Delucci. Yo sé que usted ha perdido a su padre no hace mucho. Y que la muerte de su hermana, y en estas circunstancias, debe ser terrible. Pero, en mi carácter de investigador, debo hacerle algunas preguntas que quizás a usted le parezcan incómodas. Incómodas. No se preocupe. Estoy acostumbrada a las preguntas incómodas. ¿Qué quiere saber? Dígame, señorita. ¿A qué se dedica usted? Soy diseñadora de vestimenta. ¿Estásada? Pensé que íbamos a hablar de mi hermana. No. Soy felizmente divorciada. ¿Y usted? Dios. Lo siento. Dígame, señorita Laura. ¿Usted me podría decir dónde estaba el domingo a la madrugada antes de que Mónica fuera asesinada? Había salido con un hombre. Espero que no tenga que darle más detalles. Quería saber si había tenido contacto con ella ese día. No, no supe nada de ella ese día. ¿Por qué? Porque según su cuñado, el señor Castelli, usted y su hermana eran muy apegadas. Por eso pensé que a lo mejor habían conversado algo esa noche. ¿Sospechan de él, no? No, todavía no hay ningún sospechoso. Noto que no le tiene mucha confianza su cuñado, ¿no? Mire, yo sé que él le pegaba a mi hermana. Cada vez que discutían, ella se venía de acá. Él es un hombre muy violento. Mis padres no lo querían. Yo insistía en que lo deje, que se divorcie. Pero ella nunca pudo hacerlo. Sin embargo, el señor Castelli creyó que su hermana se había escapado con un amante. ¿Podría decirme usted la verdad si su hermana salía con alguien más? ¿Por qué deja los cigarrillos por la mitad? ¿Tiene problema para acabar las cosas? La parte del cigarrillo que dejo es mierda. Es la escoria del cigarrillo. Me sorprende verla fumar sin contemplaciones, sabiendo que su padre murió gracias al tabaco. Yo no puedo evitarlo. Ciertos instintos autodestructivos son más fuertes que uno. Yo no puedo dejar el tabaco, así como mi hermana no puedo dejar a Castelli. Pienso que tenemos un destino escrito y sellado con nuestra propia muerte. Así que para qué molestarse, ¿no? Entiendo lo que dice. Pero no estoy seguro de lo que insinúa sobre el señor Castelli. Yo no insinúo nada. Pero no sé cómo habría reaccionado si se enteraba de los secretos de Mónica. ¿Entonces tenía un amante? Mire, le voy a decir la verdad. Mónica me contó que muchas veces salía de su casa para encontrarse con otros hombres. Yo le dije que estaba bien, que no podía juzgarla. Y le sugerí que se divorcie. Pero ella me dijo que tenía miedo de Castelli. Y me pidió, por favor, que no le contara a nadie lo que ella estaba haciendo. ¿Y a quién le iba a contar? Ella era mi hermana. Lo único que me quedaba. Y por su bien, yo no iba a decir una palabra. Más sabiendo cómo es Román. ¿Eso es todo? Sí. Señorita de Luchy, no he sido sincero con usted en el ciento por ciento. Antes de venir hacia aquí, hice una pequeña investigación de su negocio, que no le va muy bien últimamente. Y no pude dejar de pensar que tras la muerte de su hermana, usted heredará todos los bienes familiares. ¿Qué está insinuando? No insinúo nada. Solo le comento cómo son las cosas. Mire, si usted cree que yo pude haber sido capaz de matar a mi hermana para quedarme con una parte de la torta, es porque no me conoce. Yo no necesito dinero, trabajo por gusto. Con lo que tengo me alcanza y me sobra. No me subestime, detective. No la subestimo. Lo único que le pido es que se cuide. Espero volver a verlo en otras circunstancias. Espero no volver a verla nunca más, señorita de Luchy. La cabeza me daba tantas vueltas como las que yo daba en mi cama. Necesitaba poner fin a mis pesadillas. Necesitaba cerrar este caso. Así, podría volver a tener paz conmigo mismo. Una paz falsa. Pero paz al fin. Lo tenemos. Castelli estuvo ahí. Averiguar el cine. Le llamó la atención porque estuvo 10 minutos y abandonó el lugar rápidamente. Entonces, ¿quiere decir que tenemos un testigo que vio a Castelli entrar en la escena del crimen? Ah, justo en la función. Según su hermana, a Mónica le pegaba. Con esta declaración tenemos a Castelli bastante comprometido. Así es. Y con esto podemos pedir una orden de allanamiento y ver si encontramos algo. No. Eso. Usted... Trate de conseguir la orden. Sí, sí, sí. Y cuando la tenga, avísela ahí. Sí. No. 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 Buen día, soy el detective Gómez y estoy investigando el caso de la señora Mónica Dellucci que, no sé si usted sabrá, fue asesinada Sí, me enteré, una desgracia Tendría que hablar con el señor Castelli pero no hay nadie en el departamento Sí, a esta hora está trabajando De todos modos, no era ese el motivo por el cual venía a molestarlo a esta hora de la mañana sino, me gustaría saber si usted vio o escuchó algo algo en especial la noche en que la señora Mónica fue asesinada Y la verdad es que no, no le sé decir pero ellos están todo el tiempo discutiendo portazos, gritos ¿Usted recuerda si discutieron esa noche en particular? Esa noche discutieron, sí una discusión fuerte se escuchó un portazo y al rato se escuchó otro portazo después de ahí, silencio Usted me dice que escuchó dos portazos Sí, si no me falla la memoria fueron dos portazos Entonces estaría en condiciones de afirmar que el señor Castelli abandonó el departamento esa noche Y la verdad es que no, no le puedo afirmar eso porque no, no sé si él salió Pudo haber sido el mismo Mónica que salió y después volvió al rato Así que no lo sé Pero cualquier cosa tiene la cámara en el hall que capta todo el movimiento del edificio Bien Muchas gracias Perdone la molestia No, no, no No, no No, no Venga, siéntese Siéntese ¿Qué es esto? ¿Para qué me trajeron acá? ¿Sabe una cosa, Castelli? Tenemos pruebas de que usted estuvo en el edificio la noche que discutió y golpeó a la señorita Dench Y hay algo más todavía Hay testigos que lo vieron entrar a usted al cine después de la señorita Dench Usted me mintió, señor Castelli Sabe que está metido en un problema muy grave, ¿no? Lo único que puede hacer ahora es confesar todo y explicarme con detalles qué fue lo que ocurrió esa noche Mire, yo no maté a mi mujer ¿Está claro? Discutíamos, sí Discutíamos mucho ¿A dónde va, Mónica? A las 12 de la noche en la casa de Laura Esa noche, sí la golpeó antes Vení acá No te vas a ir de esta casa Ella me engañaba, ¿entiendes? Usted casi se lo voló Era una tifó, ¿no? Sí Yo mismo la vi a entrar esos tuburios en el centro y después para saber con quién se encamaba La noche que mataron a Mónica yo la seguí, sí Entré en el cine, sí La estaba siguiendo Y la vi Y la reconocí Ahí en la oscuridad La vi desde atrás Estaba conmigo ¿De qué tipo me estás hablando? Si en ese cine solo entran putos Estaba con un tipo, le digo ¡Yo la vi! La reconocí en la oscuridad Estuve a punto de ir Destrozarle la cabeza al hombre Romperle la cara a mi mujer como la puta que era Pero no Preferí que no No valía la pena Me fui Y la esperé en casa A que volviera Sola y confiada Para terminar todo el asunto ¿Qué quiere decir con eso? Romperle la cara Como la puta que era ¡Joder, puta! ¡Confesá! ¡Yo no la maté! ¡Vos la mataste! ¡No, basta! ¡Basta, Gómez! ¡No se exceda! ¡No se exceda! Porque no pudiste soportar Ver a tu mujer en brazos De otro hombre ¡Vos la mataste! ¡Confesá! Yo no maté a Mónica Pero tendría que haberla matado Y felicito al que lo hizo La puta madre Pensé Que era una persona razonable Y que podríamos hablar Honorablemente Pero veo que me equivoqué Se nota el odio Que tiene con su esposa Desgraciado Llévese esta basura No me puede tener acá ¡Vamos, vamos! ¡Quiero un abogado! ¡Vamos! ¡Ramines! ¡Gómez! ¡Gómez! ¡No me puede retener acá! ¡Es ilegal! ¡Vamos! ¡Gómez! Muchachos, vengan Usted realiza ese sector Al día siguiente Realizamos el allanamiento En la casa del matrimonio Semanas más tarde Los estudios revelarían Que las huellas dactilares En el mango del cuchillo Pertenecían todas a Castelli Y que la sangre en el filo Era de la víctima Mónica de Luchi Según el fiscal Castelli Habría vuelto a su casa En estado de shock Con el cuchillo en su mano Inconscientemente Luego lo habría arrojado Sin recordar A la hora de deshacerse De la evidencia Que había hecho con él Estupideces Pero por suerte Muy creíbles Las ciudades Se esconden secretos Lo que uno sueña De chico Se desvanece con el tiempo Y al final Solo queda La inmunda verdad Desnuda Erecta Ante la vista De todos los parásitos Que rondan la ciudad Había llevado trabajo Cambiar los mangos De los cuchillos Pero creo Que el resultado Había sido bueno Y me serviría Para cerrar el caso De una buena vez Nunca pensé Antes de cortarle el cuello A esa señora Que pudiera ser casada La elegí al azar En un bar La seguí al cine Esa noche Pensé que nadie Reclamaría por ella Sinceramente Creí que era tan solo Otra de las almas perdidas Que rondan en la noche Tras varios días De investigación Se resolvió el caso De Mónica De Lucha Y su marido Román Castelli Declaró esta mañana No dijo que él Fue el asesino Horas más tarde Encontraron El arma homicida Con su propia En su tratamiento Muchas veces Me pregunto ¿Por qué lo hice? Y siempre llego A la misma conclusión Era la última vez Que podía llegar A experimentar Lo que se siente Estar del otro lado Lo que se siente Lo que se siente Lo que se siente Lo que se siente Lo que se siente